Música Pero decía entonces, ¿qué es lo que están cediendo? ¿Qué es lo que hay? Esa calma en la tormenta que decía ahorita, es cierto No sé cuántos de ustedes están conscientes que eso sucede En una tormenta, en el centro de la tormenta, está todo muy tranquilo La calma de la tormenta, no es porque hay tranquilidad Es, por lo contrario, la señal de lo tremendo de la tormenta Y hermanos míos, en medio de esa situación Que en medio de eso, ahorita tenemos una oportunidad Que no había habido Y hace, y me acordé Que allá en el templo viejo Hace bastantes años Prediqué Me parece que Pues ya Hace unos, cerca de unos 10 años Fue cuando empecé yo A experimentar Lo que nunca había experimentado El no tener fuerzas Pues había tenido fuerzas Siempre Aún el mugroso Diableti Me pegó cuando tenía aquí 42 años Pero no me había afectado Tenía 42 años Pasaban todos mis 40 Y le pasé a los 50 Y hace como unos, dije, unos 8 años Por ahí Empecé a experimentar Lo que no había experimentado nunca De no tener fuerzas Y me acuerdo que en esa debilidad Que he estado ya ahora Que se me va y que se me viene Y que me ponga y que me quito Y que ahí ando Ya me impuse Ahora en estos días andado más Vitaminado Bueno, pues gloria al Señor Pero también cuando me ha tenido ahí tirado También gloria al Señor O les he estado veniendo dándoles lástima He venido aquí con la cara Y así las vueltas Como miro algunos de mis hermanos Todos derrotados El Señor hasta del hospital Les echa gritos Entonces, hermanos Se ha enfatizado el tiempo en que estamos Y decía que hablé de esto Dijimos que ahora Vamos a hacer cortita Lo quiero nomás que se fije Miren Es cierto Que el tiempo Que estamos viviendo Es único Es poquito lo que nos queda para hacer Es tiempo de la cosecha Pero de esto Quiero ser específico Porque podemos decir Si, la cosecha Es tiempo de cosechar Es tiempo de sembrar Porque la cosecha Y nos podemos emocionar todos ¿Puedo no juntar los papeles? ¿No se acomide? Ah, de las nubes No conozco a muchos así El negocio está, hermanos ¿Saben qué? Acuérdense, mis hermanos Aquí no es asunto De que nosotros Vamos a empezar A sembrar Oiga la iglesia Esta congregación Tiene muchos años ya Dice el himno Que acabamos de cantar Hay que empezar Desde ahora ¿Saben qué? Yo no estoy de acuerdo Con ese himno ¿Lo vieron? Porque aquí hace años Que el Señor ha movido A mis hermanos Al pastor A un grupo de hermanos Para que No están empezando Ahora a buscar al Señor A orar, a ayunar Y de mi parte Ahora voy a empezar Me la van a cantar Es a mí Que ahora voy a empezar Oigan, si cuantos Muchos de ustedes Todavía ni nacían Y ahí empecé yo Este es tiempo De cosechar Nosotros No pensar allá En el mundo Ah, imagínense No Aquí tenemos Una Oigan bien Una maquinaria Ya Esa máquina Que corta El trigo Que corta El zacate Ya la tenemos Porque Dios Porque Dios nos ha preparado Empezando Con los dientes Los Con lo más importante Esa máquina Que es la revelación De las verdades De Dios Empezando con la mayor Que nunca voy a parar De decirla La revelación De entender Quien es Él Quien es Él Quien es Él No ellos Porque Él no es Tres No es dos No oigo Es su nombre Amor Con respeto El Señor Jesús Nombre Sobre todo Nombre Me han provocado A celos En estos días Los hermanos Que oía ya Que no vale El bautismo En el nombre Que no se necesita ¿Quién Te dijo Satanás Que no se necesita? Ese no es el tema No voy a meter ahí Pero de paso Vuelvo a enfatizar Me van a quitar A mí En mi mente La importancia De la revelación De conocer De conocer Quien es Él Y cuál es Su nombre Cuando es Un tesoro Que me lo dio Él Allá en mis principios Y ha sido La joya Más maravillosa Que he recibido En mi vida espiritual ¿Me van a decir ¿Me van a decir Ahora que ya no tiene Importancia? Oh no Después de lo que he vivido En el ambiente Llamado Religioso De las organizaciones Y lo que he visto Me van a convencer Me van a convencer a mí Que la iglesia Consiste en el grupito De este El grupito El otro El grupito Mío Después de lo que Dios Ha abierto Nuestro entendimiento Y empezando Con la parte mía Para saber Que tan tremenda Es la relación Del pueblo De este libro Con nosotros ¿Me lo va a quitar De la cabeza? No Estar en un ambiente Lujoso De manifestación De canto De gozo De lengua Y luego mirar Que allí Decirse que el nombre Que el bautismo Del nombre No es importante Ahí Israel Ahí no existen Esos ambientes Voy a estar de acuerdo Yo con eso Yo creo que hay otros Que tampoco Están de acuerdo Con eso Entonces dije La máquina La tenemos Por favor Fíjense Porque la revelación De verdades tremendas La máquina Lo mayor de la máquina Lo tenemos O al otro Ya de años Hemos estado Acomodándonos No tenemos edificio No nos lo están regalando No se les olvide Los que ofrendan Su miserable dólar Y que no dan diezmos Tenemos cuentas Y compromisos Pero es parte De la maquinaria Tenemos ahí Hemos comprado esto Y al pocito Y al pasito Ahí vamos Nos falta mucho Ahora que me enseñaron Allá todos los lujos Y las máquinas Y equipo De miles Y miles Y miles Y miles De dólares Yo me estaba acordando Aquí de nuestro chinchecito Pues ni dije nada Está más elegante Los excusados Del edificio aquel Que las oficinas De nosotros Y Gracias a Dios Por lo que tenemos ¿Ven que hermanos? Entonces hay una máquina Que esta iglesia Dios ha querido Que ya Se vaya engranando Engranando No empezamos Desde ahora No empezamos ayer Tenemos muchos años Ya ministrando ¿No sabían ustedes Que de los tratados Que yo escribí Hace quince Dieciséis Diecisiete años Han caminado Por toda Latinoamérica Ya? Ya no digo A buena la revista Nosotros mismos No estamos empezando Está La máquina En funciones Les invito A mis hermanos Que lo realicen Y lo tengan En su mente Porque lo que importa Es seguirle Seguirle echando Gasolina y aceite A la máquina Que ya tenemos Porque es tiempo De la cosecha Y Dios nos ha encomendado No sueños Sino la realidad Tenemos que seguirle Pegando al trabajo Tenemos que seguir Abriendo más puertas Necesitamos dinero Para abrir otros programas De radio Para volver otra vez A la televisión ¿O no? ¿Será justo que el diablo Use la televisión Para estar matando A montones de cristianos Empezando con estar Mirando ahí a papay A las cellar men Y las comedias Y terminando Con estar comiendo Mugre asquerosidad Ahí en los mugrosos videos ¿Será justo que el diablo Use la televisión Para estar matando A cristianos Aquí ha matado Algunos Y a otros Lo está matando Y no entienden Siguen ahí En su porquería Necios Necias Los que le entren Pero estoy diciendo De esos aparatos ¿Por qué no los habremos De usar Para decir Lo que Dios Nos ha dado No tenemos dinero Necesitamos Es el tiempo Es la cosecha Pues hay que darle Pero necesitamos El respaldo De los voluntarios Tiempo Amor Tiempo Voluntad Trabajo Mano de obra Dinero Todo Todo Porque todo Lo que tenemos Es de él Yo de mi parte No me he tenido Lástima Y lo que les hablo No lo hablo Nomás por estar De hablador Sino que el Dios De los cielos A quien he servido Sabe Que no le he servido En sobras Porque sé Que el que le sirve Dándole las sobras Le va a ir mal Porque el que lo dijo Ya lo mencioné Los textos al principio Él es celoso Y los que lo quieran hacer Aténganse a las consecuencias ¿Qué pasó hermanos? ¿Ya no hubo men? No tiene caso Que andemos en las nubes Allá hermanos Y que allá Y que este Y que hablemos Muy bonito No hombre Vámonos Como el El del banquete Tenemos un ministerio Mundial Los que lo creen Vamos entrándole Los que no lo creen Pues ahí dejemos Que nos convenza Dios Pero hay algunos Aquí que están convencidos Gracias a Dios Por los aménes Tenemos trabajo que hacer Hay que meterle Vuelvo a insistir Si toda esta iglesia Todos Aún los que los Está llevando el diablo Con los problemas Y las cosas que traen Si ponen su parte Se libran Porque la ruina De muchos Es que no están sirviendo Como el Señor Quiere que sirvan Porque esta iglesia No la llamó el Señor Para estar aquí Viendo más chula Y bonita Creciendo Para decir que somos muchos Por eso es que el templo Nos ha dado Para que se nos quite Porque no vamos A parar de servir Porque nos ha llamado Para servir Lo estamos haciendo en español Esto es un mundo Que nos está reclamando Que le administremos En inglés ¿Qué vamos a hacer? A podernos a llorar Porque no hay No nomás Estar de buenas gentes Ahí esperando Que llegue el domingo Para decir Aleluya Dios no se larga Y sigue viviendo Su vida Estar juntando Sentavitos Cuando se salga El mar Ahí Tus sentavitos Se van a mojar Se van a llevar El agua Un montón de muebles Y chacherío Que tiene una televisión En cada cuarto Y una bola de mugres ¿Para qué quieres tanto? Tiene ya 15 pares Zapatos Y tú andas mirando Comprar más Buscando vanidades Hay que meterle más Al trabajo Hay que empezar Desde ahora Los que no han empezado Y los que ya tienen rato Hay que atupirle Hay que seguirle Y díganme amén A mí de algunos Todavía no los Ni así les saco la amén ¿Qué pasó? Nomás con esto termino Porque estaba la cosa Poyendo un poco misteriosa Y como se cumplieron Los días de Pentecostés Estaban todos Unánimes juntos Y de repente Vino un estruendo Del cielo Como de un viento recio Que corría El cual hinchió Toda la casa Donde estaban sentados Y se les parecieron Lenguas repartidas Como de fuego Que sentó Sobre cada uno de ellos Y fueron todos Llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar En otras lenguas Como el Espíritu Les daba que hablasen El texto es bien conocido Hermanos Y saben nomás Lo que quiero decir Que lo que hablaba Allá en el Templo Viejo Hace años Cuando se me empezó A acabar la fuerza A mí Pues me sentía Muy desesperado Entonces el Señor Me enseñó Y está por ahí grabada Esa predicación Que los discípulos Oigan bien Ya ya Estoy con la treta De que tenemos que terminar Pero ya quiero que me digan bien Los discípulos Oigan bien Los discípulos Allí en el día Pentecostés Al principio Todo lo que hicieron Fue subirse al aposento alto Y esperar ¿Se fijaron lo que dije? Les pregunto ¿Qué es lo que hicieron Los discípulos? ¿Se subieron el aposento alto? ¿Y? ¿Cuántos días estuvieron ahí orando? A ver ¿Cuántos días estuvieron orando? ¿Cuántos días? Aproximadamente 10 días Porque el Señor Les apareció por 40 días Y luego se cumplieron los días Pentecostés Pentecostés 50 50 menos 40 ¿Cuántos quedan? No nos vamos a pelear Porque que 9 Que tantas horas Y tantos minutos Aproximadamente unos 10 días 8, 9, 10 días Pero oigan esto Lo que voy a decir Todo lo que estaban haciendo ahí Era esperar Yo sé que más de 4 De mis hermanos Piensan que esos 10 días Se la llevaron hincados Clami, clami Algunas que otras hermanas Han de haber estado orando ahí Con todo fervor Pero estoy seguro Que Pedro Y Mateo Y el otro Se pusieron Para platicar En un rincón Entraba y salía No estaban tan consagradotes Porque eran iguales Aquellos Eran iguales De la misma carnita Que somos tú y yo Vían buenos de coyotes ¿Creen que estuvieron Los 10 días En un puro clamor? No Le estoy preguntando No 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 Ahí se estuvieron Ahí hasta Si se durmieron Cuando el Señor Estaba No echarían Sus ronquidos ahí Todo lo que hicieron Es estarse en el lugar Donde el Señor Les dijo Una cosa Estaban haciendo ¿Qué es lo básico? Estaban en comunión Estaban de acuerdo Ahora No dice Que esos 10 Estuvieron ayunando ¿O qué han leído? No No dice ¿Ayunarían? Yo no sé Entre la Biblia No dice Es posible Que hasta dice Ahora tú Pues Ahora tú Mateo Pues ¿Tú te toca Los lunches Hombre? Cáete los hamburgers Vete al McDonald's Pero no se fueron Para el McDonald's Ni se fueron Para el Wendy's Ni al Burger King Ni al Dennis Le dijo al Señor Que se estuvieran Allí en aquel cuarto Ahí estuvieron Ahí estuvieron Eran humanos No eran ángeles Eran humanos Así tan Así Así como nosotros Hermanos Cuando llegó el momento Le dije que voy a callar Pero quiero que se acuerden de esto Porque lo estoy aplicando ahora Cuando llegó el momento ¿Cuándo qué? Llegó el momento Cuando llegó el momento No el momento de ellos Oiganme El momento de Dios Díganse muy bien Llévense esto Para la casa Llegó el momento El momento de Dios No por el esfuerzo No por el esfuerzo De ellos Ellos todos Los que hicieron Ser obedientes Y estarse con buenos hermanitos Sin pelearse ¿Algunos que están peleados aquí Con alguien? ¿Para orar por él? ¿Para echarle bajo el demonio? ¿Seguro? ¿Por qué demonio? Ah, levantó la mano La mano una esposa Está peleando con el marido No hay otro por aquí No más Ella tuvo sinceridad Para decir No, todos los demás Son muy buenas gentes Maridos tan finos Pues hubo silencio en el cielo Ahí estaban esperando Obediente Le dijo No se vayan de allí ¿Verdad que sí les dijo? Ahí están Ahí están Ya se acabó Ya se acabó el jugo de naranja Pues traigan más Ahí estoy Dos Dicieron Estarse allí Y como buenos hermanitos Sin pelearse Y cuando llegó El tiempo De Dios Ya leyeron lo que pasó Hermanos Empezó a sacudirse el lugar Eso no lo hizo Pedro Ni Pablo Ni No lo hizo Pedro Ni Mateo Ni Santiago Ni Juan Ni nada No No lo hizo el esfuerzo De las hermanas Dorcas Ellos hicieron Su partecita Chiquitos Estuvieron en el lugar Obedientes No se salgan Y no se salieron Eran menos De los que estamos aquí Ahí estuvieron Y en paz Si le daban ganas De pelearse Pues se Se les aguantaba Y cuando llegó El tiempo De Dios Eso es lo importante Que quiero dejar en la mente Llegó el tiempo De Dios Pasó algo Tremendo Que hizo El Dios De la iglesia Empezó Un viento Recio Y dice Que empezaron A aparecer Lenguas Como de juego El edificio Parecía Que estaba ardiendo Y si hizo Una explosión Hermanos Que todavía Están los efectos ¿Saben qué? ¿Saben qué? Aquí Estamos Algunos Y dije Que estoy seguro De lo que estoy hablando Aquí estamos Algunos Que estamos Viviendo Y estamos De acuerdo En pagar El precio El mismo Precio Que pagaron Aquellos Y desde el momento En que estamos De acuerdo En pagar El mismo Precio Entonces somos La misma Gente Aquellos Fue en el principio Ahora nosotros Es al fin Y lo que se nos ha mandado Es que nos estemos En nuestro lugar En comunión Haciendo la partecita Nuestra Comiendo Oiga no van a hacer Hamburgers Y patlak Pero hagamos nuestra parte Yo ya no tengo Fuerza Para hacer Lo que antes hacía Por eso lo entendí Ahora Que las fuerzas Mías Ya no Ya no Yo no las tengo Pero ni las No las mías Que yo no las tengo Pero aún tampoco Las del pastor Las de sus compañeros De mis hermanos Que están fuertes Y el esfuerzo No andar soñando No andar soñando Sino agarrar Los frijolitos Ya lo entendieron ¿Verdad? Empezando con que Copere De sus diezmos Y todo lo que pueda Si es posible El cheque Su tiempo Su trabajo Por su estado ¿O no es digno esto? Sí Y los que no abren La boca Para decir amén ¿Por qué no dicen? ¿Y que no es digno esto? Sí Ni de eso Tienen energía Hermanos Esto Para mí Que habrá algo Que valga más Que lo que recibí De Dios Y ha sido Para mí De valor Como una vida Y entre más tiempo Ha pasado Más consciente estoy Habría que cambiar De parecer Entonces Nosotros Hagamos nuestra parte Hermanos Estémonos Onde el Señor Nos ha dicho Que nos estemos Cada quien guarde Su lugar Estemos en comunión El que no esté En comunión Búsquela Porque se lo va Y va el diablo Si no se pone en comunión Sea con su mujer Con su marido Con su hermano Con su hermana Con quien fuere El que no esté en comunión Está sirviendo de anatema Un anatema Que apesta En medio del pueblo No se esté justificando Y diga No pues yo no sé Si no estás en comunión Estás mal No me estés preguntando Que quieres que tener revelación Y que Dios te hable No Te lo está hablando Este angelote No estás en comunión Estás mal No me importa Con quien no estés en comunión Ahora si otro No te quiere hablar Tú búscale Si ya no te contesta Y no te busca Y no te perdona Ese es el negocio de él Pero tú a tu parte Si tú eres verdadero Hijo de Dios O hija de Dios Pero que no quede Por tu camotote De orgullo Y de soberbia Porque si no estás en comunión Para andar de vivo De viva Te va a llevar el diablo Y no es chiste No es un dichito Te va a cargar Porque ya Esa es ganancia Pero los que estamos De acuerdo Aquí estamos algunos Que no tenemos Gana de pelearnos Con nadie Aún también Con la señora Nos apacivamos luego Esa señora Y las demás señoras ¿Qué dicen? Y los señores Hermanos ¿Sabe qué? Estemos quietos El señor El señor El señor me lo mostró El señor El señor va a ser algo grande En el tiempo De él No el de nosotros Por él No por el esfuerzo nuestro Dios va a ser algo tremendo Porque el Dios De la iglesia Aquí está Lo que hizo al principio Cuando empezó la siembra Lo va a hacer En este tiempo Cuando es el fin De la cosecha Y a esta iglesia Dios La ha llamado De una manera Muy especial Con un ministerio Muy único Y los que lo creen Le vamos a dar Lo que iba a decir Padre Ya lo dije Lo que iba a decir Ya lo dije Señor No estoy entreteniéndome Tú lo sabes Ahora ¿Qué efecto Tenga en mis palabras Señor? Yo no sé Yo he dicho Lo que pusiste Es en mi corazón Que ligera Y eso es todo Lo que puedo hacer Ahora tú Que conoces el corazón De cada uno De tus hijos Señor Pon la convicción Bendice a mis hermanos A mis hermanas En quienes El testimonio Tudo Amén Díaz 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 Gracias por ver el video.